¿Qué es el nuevo Comité de Combustible de Alta? Desde el nuevo Comité de Combustible de Alta, estamos trabajando en cuatro pilares para la protección del medio ambiente. Primero, la conservación ecológica y desarrollo social. Segundo, los programas de compensación de carbono de los pasajeros en las diferentes aerolíneas. Tercero, los programas de reciclaje interno de las mismas aerolíneas. Y cuarto, la campaña de industria de carbono neutro para el año 2050. Esto incluye además el tema del marco legal en los países donde vamos a introducir el SAF como combustible sustentable y también las mejores prácticas adicionales para el ahorro de combustible en los vuelos en la región. ¡Gracias!